de los 100 pacientes, entonces hemos analizado acá el porcentaje de pacientes o de individuos que responden al efecto farmacológico versus la concentración en miligramos por litro. Este 100% que corresponde al porcentaje de individuos que respondieron a ese tratamiento, vamos a ver que cuando estudiamos varios pacientes y entonces vamos sumando, vamos sumando, y la curva que nos va a dar es una curva en forma de S itálica. Entonces esto es lo que llamamos la distribución de frecuencia normal. Pero si nosotros vemos en la parte superior, es una distribución de frecuencia normal, en morado, Entonces vemos acá, cuando nosotros la concentración del fármaco es 10 miligramos por litro. ¿Qué va a pasar? Que van a responder el 50% de individuos. Ya me está hablando del índice terapéutico. Entonces, en este 50% de pacientes que han respondido al porcentaje de pacientes que se les ha administrado un fármaco. Por lo tanto, vamos a mencionar que mientras nosotros demos menos dosis, van a entrar en esta curva de la distribución de frecuencia normal, los hiporreactivos, y si es una frecuencia más grande, vamos a tener en esta zona los hiporreactivos. Por lo tanto, esta sumación de la distribución de frecuencia acumulada en esa etálica y la distribución de frecuencia en la curva de Gauss, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que el grupo a mayor dosis está en una variable fármaco dinámica, ¿no? Por esto, debido a que ya habíamos hablado en la clase del día lunes, martes, habíamos hablado que esto se refiere a la variabilidad biológica, la variabilidad genética o genotópica. Si nosotros vemos en la variabilidad génica los individuos, ese porcentaje que va a responder, la respuesta va a ser respuesta farmacológica pero en base a la genética. Habrá algunos pacientes que van a ser hiporreactivos y otros pacientes que van a ser hiporreactivos. Esto es lo que vamos a ver el índice terapéutico. ¿Qué es el índice terapéutico? El índice terapéutico me dice que la dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50 se va a dividir y esta relación del índice terapéutico quiere decir que un fármaco va a tener la dosis efectiva. La dosis efectiva si empiezo a administrar la dosis y llego a 100 microgramos por kilo si por ejemplo estoy hablando de un medicamento del fentanilo a esta dosis de 100 ¿qué va a pasar? Va a haber un índice terapéutico la dosis efectiva del 50 por ciento quiere decir que el 50 por ciento de pacientes ya empieza si es el dolor a quitarles el dolor con el fentanilo ¿no? Pero si la comparo ¿no? con una dosis letal quiere decir que estoy administrando 400 microgramos ¿no? Ya empieza en dosis efectiva ¿no? Pero es la dosis de 400 Entonces me estoy yendo a la dosis me estoy yendo miren a la dosis de 50 por ciento el índice terapéutico con una dosis de 400 microgramos ese índice me está yendo me está llevando a la letalidad ¿no? La curva sigmoidea verde dosis letal y si yo voy siguiendo el transcurso del tiempo porque lo que va a ocurrir acá cuando tengo 100 va a ser al minuto y medio ¿no? si utilizo fentanil puedo utilizar cualquier medicamento pero vamos a poner un ejemplo del fentanil al dolor a 100 microgramos voy a tener la doce de pedido ¿no? un promedio de 50 a 60 kilos pesa el paciente esta dosis efectiva me va a decir por ejemplo dos centímetros de fentanilo el dolor ¿no? va a disminuir pero cuando llegue ya a 200 microgramos el dolor netamente ha llegado a su efecto máximo el fármaco y no va a haber dolor pero ¿qué va a pasar si sigo administrando las dosis aumentando a 400 a 300 a 400 400 microgramos vienen a ser como 6 centímetros del fármaco 400 a 500 microgramos ¿qué va a pasar? en algún momento va a haber una depresión del corazón depresión de la respiración y me puede llevar al alma especialmente como hablamos nosotros la parte biológica la parte genética ¿no? en la parte biológica especialmente en ancianos ¿no? que nos ocurre esto entonces la relación ¿no? va a ser de 400 ¿no? la dosis en microgramos dosis letal entre 100 que es la dosis efectiva y nos va a dar una relación de 4 ¿no? o sea tiene que pasar cuatro veces la dosis efectiva para llegar a una dosis letal primero 100 después 200 después 300 y después 400 cuatro veces de la dosis efectiva va a ser la dosis letal entonces fíjense acá señores alumnos algunos toman esto como no conocer las variables de la farmacodinamia o sea del mecanismo de acción de los farmacos yo voy yo voy llevando el curso de reanimación cardiopulmonar ya como 20 25 años la verdad que si no conocemos estas variables o cuando ustedes estén de médicos internos cuando trabajen como ser vistas si no conocen esto de los fármacos mal hacemos en que ustedes puedan reanimar un paciente si les hablo de la adrenalina que la curva sería más la pendiente menos ¿no? y entonces la dosis letal de 30 segundos la dosis letal de la epinefrina al minuto no nos da tiempo no tenemos tiempo de solucionar el problema por eso les pido por favor algunos dirán ¿qué tiene que ver el médico la parte biológica la parte biología molecular ¿no? si no la práctica o el tiempo y mi experiencia dado de que es importantísimo conocer por eso es que la el curso pre para llevar farmacología ha sido la fisiología la bioquímica la biología molecular se han llevado el curso de inmunología mejor la biofísica ¿no? que nos lleva a todos estos exámenes entonces esta dosis de cuatro veces ¿no? vamos a tener de la dosis efectiva ¿no? y que nos va a llevar a la dosis letal entonces es un índice terapéutico que me va a llevar a un margen de seguridad entonces yo no voy a poder utilizar estos cuatrocientos microgramos para matar a mi paciente algunos me dirán colegas que tengo con cuatrocientos microgramos no se muere el paciente yo he visto que he colocado hasta dos ampollas de fentanilo pero hay que estar en el sitio en el momento ¿no? cuando tú sabes farmacología tú puedes usar cuatrocientos ochocientos mil microgramos sabiendo qué es lo que puedes hacer ¿no? si bien es cierto que esto es para un estudio en animales ¿no? en seres humanos no podemos hacer este estudio ¿no? pero si conocemos farmacología podemos solucionar ¿no? entonces empezaremos a utilizar inotrópicos ¿no? que elevemos la parte del corazón utilizaremos colinérgicos para aumentar el traspaso de de iones para que nosotros respiremos bien entonces este índice terapéutico quiere decir que mientras estés más alejado de la dosis letal ¿no? van a ser una indicación de que tan selectivo es el fármaco para producir los efectos deseados con relación a su toxismo creo que me han entendido estoy viendo lentamente para ver en la variable farmacodinámica también vemos el intervato terapéutico miren acá el espacio que te que hay entre la respuesta terapéutica y los efectos adversos ya lo habíamos visto en la parte de fármaco cinética cuando empiezan a aparecer efectos adversos tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer entonces es importante este espacio del intervalo terapéutico ya lo habíamos visto entonces entre la respuesta terapéutica y los efectos adversos este intervalo me va a dar signo de confianza pero cuando sé farmacología si no sé farmacología mal hago mal hago yo ¿no? mal hago yo en utilizar un fármaco utiliza un fármaco cuando lo conozcas utiliza un fármaco cuando tengas experiencia en usarlo no practiques en los pacientes a ver qué le va a hacer este fármaco he estudiado tal cosa si no tienes un docente al costado ¿no? no puedes utilizar el fármaco utiliza lo que has estudiado lo que sabes y lo que tienes experiencia años atrás los de farmacología los llevaban al hospital utilizamos un fármaco y veíamos la respuesta terapéutica y cuando veíamos los efectos adversos este intervalo de seguridad de acuerdo a la pendiente de la curva me daba para solucionar ese efecto primero efecto secundario después el efecto colateral y casi poco llevamos a los efectos adversos ¿no? esta palabra de adversos hay que saber distinguir que es un efecto secundario que no lleva a la muerte un efecto colateral que no lleva a la muerte pero sí un efecto adverso que va a llevar a la muerte dentro de las variables en farmacodinamia tenemos algunos factores que ya habíamos también hecho parte práctica pero que van a influir en relación a la dosis efecto la dosis efecto si nosotros entendemos y comprendemos que los médicos prescribimos fármacos administramos fármacos damos indicaciones para que esta dosis prescrita se den pero seamos honestos y podamos entender que las variedades farmacológicas que prescribimos a veces tenemos errores errores médicos en la prescripción justamente es por no conocer y comprender la farmacodinamia de fármacos agarramos un libro damos a ver aspirina o ketoprofeno para el dolor dice que cada seis horas pero dónde está dónde están estos factores dónde está el índice terapéutico dónde está entonces cuál es mi margen de seguridad no lo conozco por lo tanto farmacología médica es importante conocer toda la parte de fisiología por otra parte si yo prescribo un fármaco el cumplimiento terapéutico en el cumplimiento terapéutico están las indicaciones que nosotros damos en un hospital por ejemplo yo indico a la enfermera que se cumpla que se le administre atropina a un paciente si baja la frecuencia cardíaca menos de ochenta colócale un miligramo de atropina pero el error está en que se pueda confundir las ampollas a veces son iguales la ampolla de atropina es muy parecida a la ampolla de adrenalina ese cumplimiento terapéutico está también en la parte de de los asistentes de salud no tanto en la parte médica o también estos errores pueden estar en las farmacias en la automedicación por lo tanto el cumplimiento terapéutico está entre comida ¿no? y entonces hacemos la dosis administrada que nosotros tenemos ¿no? varía en esta dosis administrada ¿no? por lo tanto va a ser esta ¿por qué? por los errores tanto médicos como del paciente y muchos factores pueden influir en la seguridad de la eficacia terapéutica hemos hablado de la parte biológica puede ser puede influir cuando eras niño cuando eras anciano puede influir cuando en la variedad biológica si tienes personas parecidas semejantes su fisiología no va a ser igual estos mismos factores van a van a originar la variabilidad interindividual las dosis necesarias para tener un efecto terapéutico un efecto óptimo con mínimos efectos adversos si tenemos la dosis de administración ¿no? vamos a ver que cuando nosotros vemos la concentración en los sitios de acción tenemos que tener en cuenta las variables fisiológicas los factores patológicos ¿no? los factores genéticos la interacción con otros fármacos y el desarrollo de la tolerancia y la desensibilización pero esto tiene que ver también en la concentración de la tolerancia con la tasa ¿no? con la fármacos cinética la fármacos cinética la tasa y magnitud de absorción la tasa y magnitud en cuanto a la velocidad ¿con qué velocidad se absorbe un fármaco? ¿no? ¿con qué velocidad se distribuye el tamaño y la composición en el cuerpo? ¿cuánto hay en el primer espacio? ¿cuánto hay en el segundo espacio? ¿cuánto hay en el tercer espacio? para que haga una distribución tricompartamental en los líquidos corporales y ahí vamos a tener en cuenta también cuánto del fármaco se ha unido a proteínas plasmáticas ¿qué porcentaje tenemos de fracción libre de fármacos? y podemos entender cuál es más tóxico la fracción libre o la fracción que está unida a proteínas ¿no? y esta unión a proteínas vamos a los tejidos corporales en el hígado en el riñón en el cerebro en el corazón y vamos a los tejidos en el músculo ¿no? en el tejido celular en la grasa en la piel para nosotros tener una tasa de metabolismo ¿no? y una tasa de excreción ¿no? así mismo nosotros tenemos que tener ¿no? que desde el inicio de estos efectos farmacológicos las concentraciones también tiene que ver con la interacción de los fármacos receptor esta interacción tiene que ser eficaz ¿no? por lo tanto el estado funcional del sistema al que va dirigido el fármaco ¿no? la selectividad del fármaco propensión a producir efectos indeseables el efecto placebo y la resistencia ¿no? antimicrobial como ven tenemos en cuenta ¿no? todo lo que tenemos que haber estudiado acá tenemos un resumen ¿no? en la parte de la función de variables fisiológicas patológicas genéticas interacción con otros fármacos para desarrollar tolerancia y desensibilización del paciente y al final también para repercutir en la farmacocinética y dar repercutir ¿no? y la fármaco y la entonces vamos a ver que los dos son totalmente distintos ¿no? lo que yo prescribí a lo que administré ¿no? los fármacos lo que realmente hay la concentración en el tejido y lo que realmente va a actuar nosotros tenemos un montón de variables que van a alterar entonces tenemos que ser un poco exquisitos un poco científicos ¿no? en la medicina nos crea a veces mucha frustración ¿no? mucha frustración cuando delinquimos en la parte práctica somos pragmáticos ¿no? yo soy anestesiólogo doy anestesia para que se haga intervención quirúrgica ¿no? pragmáticos también es el cirujano al final son efectos predecibles probabilísticos probabilísticos ¿no? entonces esta predicción desde la dosis prescrita la dosis administrada ¿no? la concentración en los sitios de acción y los efectos farmacológicos señores alumnos seamos un poco pragmáticos en el sentido de que el médico debe saber biología debe ser bioquímica debe ser fisiología debe ser inmunología debe saber biofísica biología molecular porque es ahí donde a veces nosotros pecamos ¿no? hay tantas negligencias médicas que nos lleva a efectos a un lado lo que es lo judicial justamente estos factores que influyen en relación con esos efectos deben tener bien en cuenta si hablo yo de un paro cardíaco que es la mayoría de los que tenemos que enfrentar y había algún trabajo de investigación ¿no? un trabajo de tesis un alumno de la UNAPU donde cuánto manejaban el paro cardíaco en el hospital Manuel Mines Nitro el resultado fue de que el 99% ¿no? del personal de salud no maneja bien un paro cardíaco 99% a veces a veces los protocolos o las guías de reanimación un cardopulmonar están ahí hay cantidad de literatura cantidad de cursos pero no explicamos esta parte de la variabilidad farmacodinámica la relación dosis efecto de los diferentes farmacodinámica ahora vamos a la parte medular ¿no? a la parte medular de la farmacodinámica no nos vamos a olvidar de esta lógica que ya habíamos hablado la lógica de la farmacodinámica ¿no? nosotros habíamos visto cómo es que el receptor ¿no? era ocupado por el fármaco para que haya una acción biológica y entonces podemos nosotros repasar algunos tipos de receptores fisiológicos ¿recuerdan cuáles eran? primero teníamos receptores ¿no? receptores iónicos si nosotros vamos acá es un receptor iónico con sus subunidades alfa beta ¿no? beta 1 beta 2 gamma ¿no? alfa 1 alfa 2 y miren estas subunidades que tiene y este es el canal iónico ejemplo de un receptor gaba ¿qué es este receptor gaba? ¿no? ¿qué es lo que tiene? este receptor gaba tiene el ingreso de cloro por lo tanto en esta parte va a ingresar el cloro y va a salir el potasio ¿no? ¿y este cloro iónico o receptores de proteína G ¿cuáles eran esos receptores de proteína G? ¿cuáles? los receptores metabolotrópicos ustedes comprenden acá este tipo de receptor ¿no? también tiene sus unidades alfa beta gamma el principal es el alfa es el alfa uno miren acá ¿no? la enzima cpk citocromo ¿no? que nosotros vamos a tener entendido a través de la fosolipasa a ¿no? la acción sobre este tipo de receptor para que la gtp a través de la guanil ciclasa se produzca la gdp entonces este tipo el alfa que va a ser con el ATP ¿no? el ATP lo va a formar AMP ¿no? y entonces ¿quién es el que actúa acá? la denil ciclasa ¿no? y la única función para formar AMP pero hay liberación de fosol hay liberación de energía pero para que ocurra esto ¿no? el AMP cíclico tiene que tener el ingreso de calcio ¿no? al ingresar el calcio la fosfodiesterasa ¿no? esta enzima fosfodiesterasa ¿no? que es la que va a hacer que mayor acetilcolina ¿no? se libere vamos a ver cómo es que el sodio está ingresando ¿no? mientras se ingresa el sodio esta acción puede ser sobre la musculatura ¿no? proteínas G el sector adrenérico ¿no? beta en el músculo cardíaco en el músculo esterilado en el músculo liso ¿no? esta acción va a tener pero los receptores son los receptores G si nosotros no tenemos entendido que la relación de la proteína G ¿no? a través de esta proteína GPSR ¿no? que son los receptores acoplados a la proteína G esto es una superfamilia ¿no? entonces la estructura es el GPCR la familia funcional ¿no? vamos a tener receptores adrenéricos beta receptores colinérgicos muscarínicos receptores eicosanoides y receptores de trombina cuando hablamos de receptores adrenérgicos ¿no? vamos a ver el pasaje ¿no? de iones a través de los receptores beta adrenérgicos sus ligandos ¿no? de estos receptores ¿no? y sus subunidades alfabeticas aquí tenemos los fármacos de la noradrenalina la adrenalina y la dopamina y los efectores y traductores ¿no? es a través de las proteínas G estimulantes al estimular va a haber mayor adenil ciclasa por lo tanto hay mayor cantidad de electrones que van a pasar al receptor asimismo tenemos como ejemplos de esta adenil ciclasa y estas proteínas G estimuladoras a la dobutamina al proponolol que van a tener esta acción si esta estructura de la GPCR y su familia funcional es la R colinérgicos vamos a tener los receptores muscarínicos y los receptores muscarínicos son los que van a actuar sobre los receptores nicotínicos ¿no? tenemos receptores nicotínicos en la parte del sistema nervioso autónomo ¿no? en la parte adrenérgica y tenemos receptores nicotínicos en la parte colinérgica pero cuando hablamos ya de receptores muscarínicos es en la en las neuromas postganglionares de la acetilcolina ¿no? su ligando fisiológico va a ser la acetilcolina y los efectos van a ser una proteína G inhibitoria y también una proteína G estimuladora ¿cuánto va a ser una proteína G inhibitoria? cuando este tránsito compita con un receptor como la adrenalina que esté activando si a mí me hacen asustar me dan un pamazo en la estada de golpe voy a liberar adrenérgicos y la acción farmacológica biológica va a ser aumento de la frecuencia pero si tengo la acetilcolina en esta proteína G va a activarse la proteína G inhibitoria por lo tanto esta G inhibitoria va a contrapesar al sistema nervioso al de México lo que es ira cólera rabia va a traducirse en reposo descanso tranquilidad con la proteína G inhibitoria pero cuando va a estar la proteína G estimulatoria de la acetilcolina hagan la prueba en este momento levanten un brazo levanten un brazo que va a pasar o abran la mano o cierren la mano o tomen aire y boten aire que va a la dinciclasa a través de los conductos yónicos y a través de la fosfolipasa va a modular los efectos entonces esta modulación de efectos va a hacer que los músculos de la respiración el diafragma los músculos los músculos anteriores los rectos etcétera etcétera cumplan esa función pero si tengo un receptor colinérgico proteína G inhibitoria el ejemplo es práctico con la tropina en la clase anterior habíamos visto el ejemplo de la tropina como ejemplo como receptor colinergico que va a ser la tropina que es la tropina es un fármaco anticolinergico por lo tanto que es lo que va a hacer va a bloquear al receptor para que ingrese más acetilcolina compita con la acetilcolina y no esté ingresando ya si la familia estructural de la GPCR proteínas G son sobre los receptores eicosanoides los ligandos fisiológicos eran las prostaglandinas los leucodrienos los tromboxanos las prostaglandinas como se forman a través de la membrana celular la acción de las fosfolipasa A2 en el ácido aeroquidónico va a formar a a las ciclooxigenasas 1 y 2 eicosanoides prostaglandinas ciclooxigenasas entonces vamos a tener esos y los leucodrienos por otra parte y los tromboxanos después de las prostaglandinas aquí los efectos son sobre las proteínas G estimuladoras cuando nosotros vamos a tener en cuenta la ciclooxigenasas por ejemplo un resfriado común que a mí me da la gripe hay liberación de prostaglandinas por lo tanto va a aumentar la fiebre me va a doler la cabeza voy a tener secreción en la mucosa proteínas G estimuladoras pero cuando nosotros damos un fármaco tipo aspirina cualquier antigripal vamos a inhibir esta proteína pero cuando es la acción de la proteína GQ es diferente a la proteína G estimulatoria eliminatoria en ese caso nosotros vamos a tener una acción sobre los receptores ecosanólicos y esta proteína GQ el ejemplo de fármacos es el misoprostol el misoprostol como ustedes saben lo utilizan para las hemorragias vaginales el monteluzcate un fármaco antileucotrieno también tenemos en las proteínas GPCR a la trombina es alpar sus liganos van a ser los peptidoreceptores y sus efectores y traductores va a ser la proteína G12 G13 y la G que todavía en este momento está en desarrollo este es un ejemplo de una familia estructural tenemos de este ejemplo tenemos 10 más todavía que en la práctica o en el trabajo el día de hoy se les va a dejar que busquemos las demás familias estructurales con los heteros fisiológicos este es un ejemplo como es que a través de los estudios ustedes van a tener que estudiar y hacer los esquemas o dibujos como tengo acá a la derecha ¿no? tenemos la activación ¿no? por unión ¿no? que vamos a tener del ligando y tenemos la modulación ¿no? ya de los efectos que produce el infarto ¿qué tenemos que saber de estos receptores acoplados a la proteína G? ¿no? debemos de tener en cuenta que estos receptores acoplados a la proteína G tendremos una subunidad es alfa beta y gamma el sector alfa es el que va a hidrolizar el fósforo de la GTP ¿no? cuando sino trifosfato y lo va a pasar a que se forme la GTP entonces esta GTP ¿para qué se utiliza? se utiliza como actividad de segundo mensaje ¿qué quiere decir esto? que cuando tienen un ligando y este ligando está en el receptor de la proteína G va a activar prácticamente la subunidad alfa ¿para que esta a través del paso de la GTP a GDP de GTP a GDP pueda migrar como segundo mensajero y activar a la otra encima activar otro canal pero ese segundo mensajero ¿no? por ejemplo aquí tenemos los sectores adrenérgicos a propósito ¿no? tenemos los receptores adrenérgicos que van a ver cómo es la acción de la adrenalina la noradrenalina la dopamina la dobutamina el propanológico en la siguiente semana lo vamos a explicar mucho mejor los efectos de los ligandos fisiológicos cuando estudiamos la farmacología del sistema nervioso autónomo los ligandos que van a utilizar la proteína G estimulatoria los ligandos que van a utilizar los receptores muscarínicos colinérgicos los que van a trabajar con la acetilcolina estos van a trabajar con proteínas tanto sea proteínas G estimulatorias o proteínas G inhibitorias los ecosanoides utilizan ambos ¿no? por lo tanto hay una variedad enorme puede haber millones combinaciones posibles para cada célula por lo tanto tiene un efecto secundario entonces este efecto secundario si nosotros estudiamos los efectos biológicos ¿no? tenemos que tener en cuenta en el índice terapéutico ¿no? para conforme nuestros pacientes asimismo la misma adrenalina si nosotros estudiamos los efectos adversos la adrenalina ¿no? ¿para qué se utiliza la adrenalina? la adrenalina ¿no? como ligando fisiológico en el músculo liso tiene dos acciones o lo va a dilatar al músculo liso o lo va a contraer miren acá este ejemplo de la adrenalina si yo ¿no? la adrenalina ¿no? voy a utilizarla o mejor dicho a veces a los alumnos en la práctica les digo nosotros podemos utilizar la adrenalina como se nos venga en gana si yo quiero producir relajación o si yo puedo utilizar como control va a ser depende de la concentración del fármaco en microgramos ¿no? por hora ¿a qué me refiero a esto? si yo quiero que la adrenalina tenga un efecto alfa ¿no? va a ser contracción musculatura si yo quiero que la adrenalina me provoque un efecto beta va a ser una broncodilatación o va a ser una relajación del músculo entonces me voy a este ejemplo ¿qué pasa que un asmático ¿qué pasa con un asmático? cuando el asmático tiene dificultad respiratoria no puede respirar se están contrayendo la musculatura lisa bronquial efecto de la de los receptores colinéricos de la acetilcolina al estímulo externo de un alergén si no puedo respirar utilizo un inhalador que tiene un ligando fisiológico adrenérgico adrenalina doy los plush efecto beta y se dilata prácticamente el músculo liso bronquial y entonces ya puedo respirar ya no está cerrado entonces los ligandos fisiológicos utilizan la proteína g s estimulatoria la proteína g estimulatoria en el mismo tejido en el mismo receptor el lugar de dilatar si es la proteína g estimulatoria va a contraer y al contraer los músculos lisos tanto sea bronquiales o de los vasos sanguíneos estos van a depender del receptor adrenérgico y dependiendo de la célula el efecto de la proteína g en cuanto al efecto o traductor de la señal vamos a tener el segundo mensajero este segundo mensajero como ven va a variar si yo quiero una estimulación o quiero una inhibición este ejemplo nos lleva a que cuando por ejemplo haga un paro cardíaco si yo le pongo más adrenalina o noradrenalina en la dosis de concentración ya no de 0.001 microgramos por kilo sino le pongo a 0.1 miligramos por kilo o lo que ustedes han visto un paro cardíaco le colocan una ampolla directa que voy a hacer se activa la proteína g estimulatoria por lo tanto hay una contracción de la musculatura lisa vascular y qué es lo que va a hacer es como que está cerrándole el caño a los tejidos no habrá circulación a nivel renal a nivel cerebral a nivel hepático porque está cerrando prácticamente está cerrando los vasos sanguíneos por eso es que es importante hablando ya un poco de ejemplos tener un paciente bien hidratado para que nosotros podamos utilizar los efectos de traductores de la proteína g y saber cómo se comporta la adenil ciclasa para formar ATP de la ATP para que nos dé energía y esta energía para que se vuelva una energía de trabajo una energía de trabajo que actúe sobre los músculos lisos tanto bronquiales o los músculos estriados cardíacos y entonces en este ejemplo claro de esta familia estructural de las proteínas que es importante y la dobutamina también y el floconó entonces estos receptores fisiológicos habíamos visto que tanto los canales iónicos pueden ser controlados por ligados o controlados por voltaje si estos receptores son controlados por ligados quiere decir el pasaje va a ser por concentración en la despolarización de las membranas y entonces estos pasajes a través de los receptores va a ser por por ligado mientras que si yo voy a hacer por voltaje por voltaje los canales por voltaje tienen que tener cierta energía y la energía se da por los ATPs estos ATPs que tiene que tener para ingresar un electrón en la parte que estoy siguiendo el ejemplo del paro cardíaco no voy a hacer que el canal iónico me ingrese sodio al ingresar sodio va a aumentar el potencial de acción por lo tanto la despolarización de las la despolarización de las membranas y por lo tanto me va a aumentar lo que tengo que hacer es para que haya una repolarización el corazón necesita repolarizar ya mucho lo hemos hecho con la adrenalina entre una despolarización completa una contracción completa y que el corazón bombee por la fuerza sin tener un volumen lo que tengo que hacer es un canal iónico en reposo que se active e ingrese potasio para que se produzca la repolarización entonces estos canales iónicos por voltaje van a estar controlados por ligano son aquellos ligandos por ejemplo la acetilcolina ven este ejemplo acá a la derecha la acetilcolina se abre el canal como es un canal donde pasa sodio por concentración va a pasar sodio y va a salir potasio es un canal iónico sodio potasio y si yo tengo un canal sodio cloro y si yo tengo un canal sodio calcio o si yo tengo un canal potasio sodio o potasio calcio estos todos van a ser controlados por los ligandos estos canales ligandos en la acetilcolina serán los muscarínicos y estos muscarínicos a través de los receptores nicotínicos tenemos dos tipos de receptores nicotínicos que ya vamos a ver en la clase ¿no? la farmacología colinérgica que van a responder al acetilcolina y los controlados por voltaje son aquellos que se abren por energía ¿no? ATP es trabajo se excita y se abren los canales de reposo ¿no? ingreso de potasio para que se produzca la despolarización cuando tenemos una proteína G inhibitoria ¿no? los receptores a través de la proteína G van a estar relacionados también con un receptor iónico este receptor iónico siempre va a ser a través de la proteína G este es claro ejemplo de que como nosotros vemos los ligandos ¿no? tenemos la acetilcolina en el corazón vamos a tener acetilcolina receptores muscarínicos 2 vamos a tener los receptores GABA por ligando la cloración hipercloración ¿no? y la 5-hidroxid y lecomina ¿no? los inoceniones en la acidez del estómago y los iones sodio calcio potasio cloro y los receptores nicotínicos la nicotina ¿no? y galopéctil y los controlados por voltaje o sea nosotros vemos que ninguno activado por la despolarización de la membrana o sea si hay despolarización de la membrana prácticamente no necesita voltaje ¿no? pero si no hay despolarización y yo quiero que ingrese el sodio el calcio el potasio u otros iones voy a necesitar energía y esta energía va a ser del ATP la lidocaina el verapamilo son fármacos de estos controles por voltaje los receptores de la lidocaina ¿no? van a hacer que la acetilcolina no ingrese ¿no? dentro de la célula pero la lidocaina no va a utilizar el receptor de la acetilcolina ¿no? está ingresando acetilcolina y por lo tanto va a haber dolor la lidocaina va a ingresar a través de la membrana celular un transporte un cotransporte del acetilcolina en su forma ionizada va a estar en la parte externa si nosotros lo desionizamos a la lidocaina que es por el ph de nuestro cuerpo ¿no? si a ustedes le colocan lidocaina para que hacerles una extracción dental les coloco la lidocaina en el frasco en la jeringa ¿no? va a estar su parte ¿no? ionizada pero cuando colocamos el anestesio local ¿no? la parte fuera de los receptores que están lidocaina o silocaína ¿no? cuando va a ingresar a nuestro organismo que es un ph7 ¿no? o ph eh y el frasco de lidocaina tiene un ph de 4.5 un pk parecido y es un está en ácido clorhídrico ácido por eso su ph es 4 pero mi célula va a estar en un ph de 7 entonces este ph ¿no? ionizado pasa a la célula prácticamente porque ya está desionizado por eso atraviesa la membrana una vez que atraviesa la membrana dentro de la célula ¿no? va a ganar el hidrogenión que perdió al desionizarse en el ph de nuestro cuerpo y dentro de la célula va a ganar ese hidrogenión que perdió fuera ¿no? y se va a ionizar es así como la lidocaina en su forma ionizada en su estructura molecular recién va bloquear el pasaje de los iones del sol y es así como nos va a quitar ya no hay despolarización de la membrana por lo tanto no hay dolor y los de voltaje ¿no? miren acá los canales por voltaje es un canal iónico ¿no? lo que tengo que hacer es que ingrese pero por energía por despolarización por lo tanto va a tener que tener un ATP por ejemplo el receptor sodio potasio es la energía que va a estar acoplada ¿no? a estos iones para que ingrese potasio cuando la membrana celular esté en reposo y ingrese por voltaje el potasio me va a hacer que el potasio ya no despolarice sino repolarice ¿no? una vez que está el reposo y eso es lo que prácticamente nosotros queremos en un paciente en un paro cardíaco un paro cardíaco ¿no? un paciente lo que lo que necesita es que se active estos canales iónicos por voltaje necesita que ingrese potasio ¿no? asimismo en el intercambio gaseoso necesito que ingrese CO2 no administrarle oxígeno oxígeno y dónde está el CO2 cómo es que va a atravesar la membrana celular si yo tengo una buena buena respiración con buen pasaje ¿no? a través del intercambio gaseoso acoplado a estos canales iónicos por voltaje voy a hacer que mi fibra cardíaca musculatura estriada cardíaca va a tener que activarse la bomba cardíaca y su elemento o su alimento o su nutriente principal de las células que es el oxígeno claro está acá en estos receptores fisiológicos estudiados en un paro cardíaco ¿no? cuando hacemos nosotros las clases de reanimación cardiocultural en la parte de fisiología bioquímica del tratamiento del paro cardíaco o la fisiología cómo es que se produce el paro cardíaco tenemos las respuestas de estos receptores fisiológicos luego tenemos los receptores fisiológicos transmembrana ¿no? y los receptores fisiológicos transmembrana enzimáticos ¿no? los receptores transmembrana enzimáticos por ejemplo los receptores de tirosina sinasa ¿no? un ejemplo claro es de la insulina de esta insulina que tiene también los los diferentes receptores de tirosina sinasa la pdgf crecimiento ¿no? egf bgf ¿no? y entonces vamos a ver los factores de crecimiento de los factores mfg del sistema nervioso y entonces vamos a tener que están unidas a las proteínas ¿no? que contienen ptb y los dominios que realmente están sulfatados ¿no? un ejemplo de este es el fármago trans consumado ¿no? y también tenemos a la enzimas transmembrano ¿no? que estos receptores de la tirosina la insulina ¿no? tienen como ligados tienen la guanilciclase que están unidos a las membranas de las tirosinas fosfotasas y la insulina ¿no? y todos estos factores que tiene de los sectores de tirosina sinasa también tenemos a los receptores natriureticos en las proteínas que contienen sulfatos y ptb tenemos ya al gmp que es lo que va a cambiar de gtp a gdp o hasta gmp y generalmente lo tenemos en el lado de los leucotrientes ¿no? en la cascada de las tirosina las lipooxigenasas ¿no? y en el lado de las crostaglandinas las ciclooxigenasas aquí un ejemplo que tenemos la amnesia sin embargo los receptores fisiológicos tranmembrana no enzimáticos ¿no? receptores de citocinas y receptores de tipo tol en los receptores de citocinas las interleucinas y otras citocinas ¿no? y en los receptores de tipo tol LPS prácticamente en las proteínas HAKESTAT y los sinazinasa solubles y los MI de 88 y ARC que son nombres de estas membranas entonces los receptores enzimáticos son aquellos que activan una enzima interiormente este enzima es la tirosinasa de la guanilciclase ejemplo típico es la insulina por lo tanto estos receptores cuando llega a un libando se unen se juntan estos dos y al juntarse activan la tirosina que tiene fósforo y va a producir la fósforilación de otras proteínas que vienen a ser los segundos mensajeros esta tirosina sinaza entonces van a influir sobre los receptores de crecimiento el factor de crecimiento derivado de plaquetas el factor de crecimiento nervioso el factor de crecimiento del endotelio el básculo en cambio estos receptores no enzimáticos los típicos los receptores de las citoquinas y los receptores de tipo de el tipo tol es un receptor tipo tol like 4 tlr 4 ¿no? ¿qué va a hacer el tlr 4? lo que va a hacer es que va a actuar o se va a unir a proteínas gran negativas a los lipos lipopolisacárides de estas bacterias gran negativas la tlr5 ¿no? se va a unir a la flagelina el uno por ejemplo ¿no? a los gran positivos y así dos ¿no? hasta la diez que van a tener su acción ¿no? transmembrana en los receptores fisiológicos ¿no? tenemos también los receptores nucleares estos receptores nucleares son aquellos que están dentro del núcleo ¿no? vamos a ver que estos van a actuar sobre este núcleo se van a internalizar pero tienen que pasar la membrana celular la membrana nuclear y conectarse a través del retículo endoplasmático dentro de este núcleo este pasaje este conectarse del retículo endoplasmático para llegar al núcleo ¿no? es todo un licorio es licor es el citoplasma nuclear en el citoplasma nuclear ¿no? van a estar todas las sustancias nucleares dentro de estas vamos a tener el ADN y el ARN lo que se va a formar ¿no? y otros para todas las esteroideas ¿no? estos receptores esteroides ¿no? vamos a tener los receptores nucleares vamos a tener también las hormonas tiroideas ¿no? los P-parts gamma y vamos a ver también que se va a dividir en familia la familia tipo 1 vemos acá la familia tipo 1 el receptor para hormonas esteroideas ese receptor para las hormonas esteroideas viene ligando se une al receptor ¿no? fuera del citoplasma fuera del citoplasma y se trasloca al núcleo se va a trasloca al núcleo vamos a el citoplasma se va a trasloca al núcleo donde se une y va a desencadenar la síntesis de proteínas por ejemplo si es hormonal nos preguntamos a veces ¿por qué fuimos varones? ¿por qué fuimos varones? cuando la testosterona tenía su ligando entró al núcleo y empezó a producir proteínas ¿no? que van a sacar músculos aumento de la función testicular ¿no? las explicaciones de esto son los receptores que están en el núcleo y así activan a largo plazo todos los efectos secundarios de una persona es varón la familia dos vamos a ver que entra y se ligan dentro del núcleo este ejemplo claro son los retinoides las hormonas tiroideas la vitamina D ¿no? la acción es directa va a ser la acción dentro del núcleo entonces va a tener efectos críticos ¿no? por ejemplo los fármacos que actúan directamente en el núcleo para el acné el rotucán ¿no? es un fármaco dermatoretinoide de tipo 3 ¿no? va a ingresar al citoplasma va a pasar y entre este robifactor ¿no? del núcleo vamos a tener que va a ser en la familia 3 y en la familia 4 que ven en rojo ¿no? es similar la HNF4 ¿no? y muchos otros están siendo descubiertos que tienen actividad directamente sobre entonces estas familias 1 2 3 y 4 que van a actuar dentro del núcleo son ejemplos claros ¿no? van a ser receptores ¿no? definidos donde va a tener su acción los receptores por último ¿no? vamos a ver o vamos a hacer un resumen en la tabla ¿no? para que tengan claro que tenemos los receptores lipofílicos ¿no? estos receptores lipofílicos que pasan hasta el núcleo que ya lo vimos en la práctica anterior los liganos solubles asociados a la proteína G que ya hemos visto la proteína G PCR ¿no? el canal iónico el transportador ¿no? y el receptor líquido entonces van a estar asociados a transportadores asociados a la matriz estacional ¿no? entonces vamos a ver este resumen en el trabajo que a las once de la mañana voy a lanzar ¿no? a través de este este virtual ¿no? en el video en la videoconferencia a partir de las diez y media voy a voy a estar lanzando la tarea que vamos a hacer lo que corresponde a la farmacocinética y específicamente a la farmacovina ¿alguna pregunta señores alumnos? ¿alguna pregunta? señores alumnos ¿alguna pregunta? no doctor muchísimas gracias las diez y media estamos haciendo el trabajo dejándoles el trabajo para que sábado domingo busquen sus libros de fisiología bioquímica y para la próxima semana les daremos seis días puedan lanzar sus respuestas para poder calificar las tareas hasta luego buenos días hasta las diez y media sí 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 Gracias por ver el video.